49. Revelar. Es posible que dude en permitir que otros entren en su confianza debido a experiencias pasadas. Ser vulnerable puede ser uno de tus mayores atributos. Sin embargo, puedes sentir que arriesgas demasiado tu alma al bajar la guardia. Cuando construyes un muro protector alrededor de tu corazón, no dejas entrar ni lo bueno ni lo malo. 50. Acabas perdiéndote muchas cosas porque tus miedos te impiden sentirte seguro. Puede que estés agotado de intentar mantener a la gente fuera. Puede que desconfíes de los motivos de los demás. Has aprendido a ocultar tus emociones. Es hora de aprender a abrazarlas. Es hora de revelar la verdad de quién eres. Los problemas de confianza pueden estar en primer plano. Permitir que alguien entre en tu vida puede resultar aterrador e intrusivo. Intentar abrirse después de haber sido herido puede resultar abrumador. Cuando eliges conscientemente ser honesto y abierto, puedes cambiar tus resultados para mejor. Permite que tu intuición te cambie a ti. No dejes que la negatividad del pasado dicte tu futuro. Da pequeños pasos para revelar más de lo que eres. Esfuérzate por hacer algo cada día que te obligue a sentir. Considera la posibilidad de utilizar afirmaciones, escribir en un diario, darte charlas de ánimo o expresarte amor a ti mismo en el espejo. Al revelarte, muestras a los demás que ellos también pueden ser valientes y bajar la guardia. Cuando empieces a reconectar con tu corazón, sea amable con tus emociones y expectativas. Es posible que hayas reprimido tus sentimientos durante algún tiempo. Puede que tengas un crítico interior muy ruidoso. Practica mostrando tus sentimientos, poco a poco. Sé consciente de dónde has proyectado la culpa o tus opiniones sobre los demás. Reconoce tus emociones y sé consciente de que pueden cambiar constantemente. El hambre, la necesidad de dormir o el dolor físico pueden afectar a tus emociones. Sé consciente de por qué te sientes de una determinada manera y permítete atravesar esos sentimientos. Baja tus muros para revelar la belleza de tu alma. Una doncella con corona floral contempla un tulipán que se está abriendo. Un par de cisnes nadan bajo ella. Conejos y un cervatillo juguetean cerca. Las mujeres bailan alrededor del palo de mayo. Los cisnes se emparejan de por vida y pueden significar que la suerte está por llegar. Los conejos están relacionados con la fertilidad, pero también con la capacidad de controlar las emociones. Los tulipanes representan no preocuparse por causar impresión, sino ser fiel a uno mismo. El cervatillo es la naturaleza inocente de tu alma. Es bello y perfecto, sin pretensiones. El predominio del verde puede relacionarse con la curación de tu corazón y de tu alma y con abrirte a los demás. Afirmación Estoy listo y dispuesto a revelarme al mundo. Estoy agradecido de poder dejar que los demás entren en mi vida.